Buenas tardes, aquí vamos a hacer una lasañita, para lo cual la carne picada, zanahoria, una devengenita y aquí tenemos ya una cebollita con cuatro dientes de ajo que la estamos haciendo ¿vale? ahí pochando despacito a un fuego medio y ya os sigue dando pasito de cómo funciona esto. Ahora vamos a echar la zanahoria, luego picamos la devengena y la echamos también y luego la carne picada. Venga, seguimos. Bueno, ya tenemos aquí la zanahoria, como veis, la aranjena y vamos a meter también la carne picada. Ok. Y una vez que ya tenemos la carne, aquí ya tomatizada, pues le vamos a meter el tomate. Este le hice yo ayer, ya está frito, mira qué color tiene. No es como los tomates de Coria del Chema, pero bueno, no está mal tampoco. Y se lo vamos a añadir. Le echamos todo ahí con valor y valentía. Y ahora lo dejamos por como unos 20 minutitos para que se presenten los sabores. Venga, seguimos. Bueno, ¿qué me decís? La pinta que tiene esto. Madre mía. Hombre, va a salir pues eso, un lasañón que te caga, pero bueno. Venga, luego ya vamos a ir haciendo la pasta y vamos a ir luego emplantándolo y montándolo. ¡Agún! Pues una vez la pasta que la tenemos ya cocida, como veis aquí, la vamos primero secando aquí en un lienzo. Montarlo bien, hacerlo de 12 en 12, por ejemplo, como yo, veis. Y tenemos aquí 4x3, 12. La bandeja la unta un poquito de mantequilla abajo, ¿vale? Y ahora pues nada, pues a ir rellenando y haciendo pisos. Se va extendiendo tan tranquilamente, yo he cogido canelones porque las duraciones salen mejor, en vez de coger una lasaña de las largas que hay que partirla. Y bueno, y ya sabéis, ir montando y luego ya le vamos a echar la bechamel y el queso de allá cuando esté montado y seguimos dándole al baile. Venga, hasta ahora. Pues bueno, aquí está el resultado. La individual, como hace la guiñani, y la demás, la grande. Y sí, vuestras mujeres tienen razón, mira, ni un puto agachado, ¿vale? Ni nada. Esto es para hacérmelo una bengena que me va a hacer frita en tempura con un poquito de miel, de aperitivo. Venga, luego mando el final. Hasta ahora. Y este es el final. ¡Hala! Hasta luego, Lucas.